Te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo Te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo ¿Recuerdas aquella vez que me dijiste que me querías? Y al día siguiente me abandonaste, por lo tanto me mentías Te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo Te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo Si no llego a saber, seguro que no me lo llegas a hacer Solo quiero tocarte por siempre y con tu cuerpo Divertirme a más no poder Te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo Te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo Te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo Te bañaré, te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo Te bañaré, te bañaré, para calor, me eches a verbo Batangaré, te bañaré, para calor Gracias por ver el video